Estimados estudiantes sean bienvenidos a esta tutoría de inglés 1 en la que vamos a estudiar el uso del pasado simple utilizamos el pasado simple para expresar la idea de que una acción empezó y terminó en un específico tiempo en el pasado hay veces que utilizamos el pasado simple acompañado de una palabra que nos indica el tiempo en el que pasó tenemos aquí un ejemplo utilizando primero el presente simple ella limpia la casa todos los días y en pasado diríamos como les había mencionado en este ejemplo utilizamos la palabra yesterday que nos indica el tiempo en el que ocurrió esta acción o simplemente podemos utilizar o decir she cleaned the house ella limpio la casa no importa indicar en que tiempo sucedió porque el verbo que está en pasado ya nos indica que la actividad pasó para formar el pasado simple en inglés tenemos que seguir algunas reglas tenemos el grupo de verbos regulares y los irregulares cuando tratamos verbos regulares vamos a adicionar ed al final del verbo aquí tenemos algunos ejemplos por ejemplo work worked si el verbo trabajar añadimos ed al final de la palabra tenemos clean cleaned así mismo adicionamos ed start start ed al final del verbo esto en el caso de los verbos irregulares regulares perdón y en el caso de los verbos irregulares que son un grupo de verbos en el que cambia toda la palabra o hay veces que tenemos palabras similares que nos dan el pasado de los verbos o incluso las mismas palabras pero que cambian la pronunciación tenemos el verbo comprar buy cuyo pasado es bought aquí cambia toda la palabra tenemos el verbo make cuyo pasado simple es made si es algo similar y tenemos el ejemplo de leer read cuyo pasado es red se escribe de la misma manera que en el presente simple pero lo pronunciamos de manera distinta para realizar oraciones con el pasado tenemos que seguir determinadas estructuras para hacer afirmaciones vamos a utilizar o iniciar las oraciones con el sujeto seguido del verbo en pasado y un complemento para realizar oraciones negativas simplemente utilizamos el auxiliar did not o didn't y vamos a utilizar el verbo en su forma base porque el auxiliar ya nos indica que la 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 actividad la acción fue realizada en el pasado si utilizamos sujeto did not o didn't que nos indica que el pasado y el verbo en su forma simple más un complemento y para realizar preguntas para hacer oraciones negativas y preguntas como les había mencionado y es importante que lo recuerden utilizamos ya el verbo en su forma base porque el auxiliar nos está indicando que hablamos de el pasado tenemos los siguientes ejemplos you cook dinner last night tu cocinaste la cena anoche de forma negativa utilizamos el auxiliar you didn't cook dinner last night didn't es el auxiliar que ya está en pasado por ello utilizamos el verbo en su forma simple cook y para realizar la pregunta iniciamos con el auxiliar did luego el sujeto seguido del verbo en su forma simple y el complemento y decimos did you cook dinner last night? cocinaste la cena anoche? tenemos otro ejemplo she went to the movies yesterday ella fue al cine ayer si de manera negativa she didn't go to the movies yesterday ella no fue al cine ayer y en pregunta did she go to the movies yesterday? fue ella al cine ayer entonces aquí se pueden fijar claramente para hacer la afirmación utilizamos el pasado del verbo en este caso utilizamos went que es el pasado del verbo go es un verbo irregular y para hacer la oración negativa y la pregunta nos ayudamos del auxiliar y utilizamos el verbo en su forma simple go tenemos un último ejemplo did john and luisa enjoy the party? disfrutaron luisa y john de la fiesta? y tenemos la respuesta corta afirmativa yes they did y no they didn't en negativo espero esta tutoría les ayude en su estudio y espero ayudarlos en una próxima oportunidad muchas gracias 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 gracias